Estar contigo Estar contigo Regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo Es lo más importante Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Tan solo yo mismo Solo yo mismo Estar contigo Que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue Soñirme Es como un juego Que me diviertes tan bien Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo Es lo más importante Estar contigo Es como un sueño Es como un sueño Es lo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Siempre, niña, paras Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Tan solo yo mismo Tan solo yo mismo No. No Sí. No. Gracias por ver el video